La Comisión Provincial de Béisbol en las Tunas anunció una nómina de 43 peloteros que integran la preselección de los leñadores a la 55ª Serie Nacional. Estos jugadores están repartidos en 6 receptores, 10 jugadores de cuadro, 8 jardineros y 19 lanzadores. Los receptores están encabezados por el internacional Josvani Alarcón y Oberto Coca. Las principales figuras que aparecen en el cuadro son Daniel Castro, Jordani Salarcón y Ernesto Felipe Lallana. Lideran los jardineros Jorge Johnson, Andrés Quiala y Yunies Quilarduet. Yuelkis Cruz, Darien Núñez, Yudiel Rodríguez, Carlos Guambiera y Josvela Alarcón tendrán gran responsabilidad en esta preselección para asumir roles importantes en la venidera contienda béisbolera entre los lanzadores. Estos 43 hombres comenzarán su accionar el próximo día 19 de mayo en su cuartel general, el Estadio Julio Antonio Mella, bajo el mando de Hermidelio Rutia. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.